Muy buenas chicas, muy buenas chicos, estamos en una noticia bastante seria, muy seria diría yo Y es que Kingdom Hearts Dream Drop no llegará al español, pero es que no vendrá ni con voces ni subtitulado O sea, es totalmente lamentable La verdad es que por increíble que parezca, Kingdom Hearts Dream Drop Distance no llegará subtitulado al español Aquí en España El blog oficial de Square Enix ha confirmado con el siguiente comunicado, vale, lo voy a leer para que os deis cuenta de la poca vergüenza De un juego tan esperado aquí en España, que no venga ya ni subtitulado Es bastante lamentable lo que va a hacer que pierda bastantes ventas Voy a leer, vale A medida que nos acercamos al lanzamiento de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance Queremos aclarar a los fans europeos los idiomas en los que estará disponible Kingdom Hearts 3D Se versionará al inglés, francés y alemán Las voces serán solo en inglés El juego estará disponible con cajas y documentos en español e italiano Pero el juego solo será jugable en inglés Queremos que quede totalmente claro para que no haya confusión entre los usuarios Esperamos que todos los fans de la saga disfruten igualmente de Kingdom Hearts 3D Y una puta mierda Y de las nuevas y fantásticas características que les aporta la saga Es un juego del que estamos muy orgullosos Y nosotros totalmente decepcionados Así que nada chicos Es la primera vez que un juego de la saga llega sin ser subtitulado Incluso Red Code, que es un título de menor importancia, estuvo en español Y este que es de gran calado no viene No se sabe todavía los motivos por los cuales les han llevado a tomar esta decisión Pero la verdad es que muchos fans estarán totalmente disgustados por esto Hay que decir que se ha iniciado una petición de firmas online Pidiendo una traducción en italiano y español Aunque esto no suele dar resultados Pero no perdemos nada por intentarlo Dejaré el link en la descripción chicos Like si estás totalmente en contra de esto De que no venga el juego en español chicos Valorar la información Y de verdad una muy mala noticia Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!